Y se encontrarán aquel hombre que iban a buscar Y échale paliante En aquel fue el himno celebrar Las fiestas del 12 de diciembre Ay, ay, el cariño hay jugada Mucha gente venía a divertirse Los solanos que venían buscando Al señor en semo y al bozano Y aquel hombre pedían su cabeza Con cien de a mil les estaban pagando Preguntaron, ataron su casa Él andaba viendo su ganado Maltrataron muy mal a su esposa Y a su niño que tenía siete años A su esposo venimos buscando Nos pagaron por el buen dinero Conocí, sepanó, ni anda al viejo A su niño mandamos primero Él llegó en su caballo corriendo Y atraían un hombre de sentimiento Y murió un palazo, murió su caballo Y una bala tomó su sombra Y a su hija de su caballo